Música Cuando voy caminando para la plaza me pregunto si viste a Miguel Canales Cuando voy caminando por la plaza me pregunto si viste a Miguel Canales Él dice que es feliz en la montaña que hace mucho tiempo que no sale Él dice que es feliz en la montaña que hace mucho tiempo que no sale que le estará pasando al provee Miguel que le estará pasando al provee Miguel que hace mucho tiempo que no sale Me dicen, me dicen que Miguelito, entre nosotros se encuentra muy extraño Me dicen, me dicen que Miguelito, entre nosotros se encuentra muy extraño Él dice que es feliz de la montaña, que se está convirtiendo en el montaño. Él dice que es feliz de la montaña, que se está convirtiendo en el montaño. Ay, que le estará pasando al Probe Miguel, que hace mucho tiempo que no sale. Que le estará pasando al Probe Miguel, que hace mucho tiempo que no sale. Me dicen, me dicen que Miguelito en la montaña se encuentra muy feliz. Me dicen, me dicen que Miguelito en su montaña se encuentra muy feliz. Él dice que es feliz en la montaña, que de aquí no quiere ir y a salir. Él dice que es feliz en su montaña. Gadillo no quiere más salir. Ay, que le estará pasando al Probe Miguel, que hace mucho tiempo que no sale. Que le estará pasando al Probe Miguel, que hace mucho tiempo que no sale. Me dicen, me dicen que en Miguelito la montaña no quiere ya salir Me dicen, me dicen que en Miguelito la montaña que no quiere salir Él dice que se hace su cafelito, aquí se toma él hasta su vinito, ay que le estará pasando el provee Miguel, que hace mucho tiempo que no sale, que le estará pasando el provee Miguel, que hace mucho tiempo que no sale. Gracias.